El EQ911, entidad que empezó sus actividades desde el año 2014, a través de su jefe operativo en Macas, Coronel Jorge Núñez, proporcionó datos estadísticos comparativos de lo realizado entre el año 2020 y el 2021, destacando que la inseguridad ciudadana creció en un 5% y el índice de accidentes de tránsito creció también. En estos datos estadísticos, durante los dos años en comparación, hemos tenido diversas variaciones. En el aspecto de seguridad ciudadana tenemos 26.230 en el 2020, y en el 2021 27.530, lo que nos da una variación del aumento del 5% en cuanto a seguridad ciudadana. Hemos tenido una disminución en cuanto al aspecto de gestión sanitaria de 13.600 a 9.700, lo que es el menos 28% en emergencias de este tipo. En accidentes de tránsito también hemos incrementado, son 2.677 versus 3.258, que son 581, el 22% más en accidentes de tránsito en lo que va en comparativos del 2020 al 2021. Informó además que se han incrementado 17 cámaras de videovigilancia, entre otros avances tecnológicos. En el año 2021, gracias al proyecto de postes inteligentes generado con el convenio del GAD de Morona, hemos podido incrementar 17 postes inteligentes, lo cual nos ha permitido incrementar el número de cámaras en la provincia a 115. Dentro de este proyecto también está incluido 32 de megafonía IP, que es una nueva tecnología en cuanto a altavoces, y nos ha permitido eso incrementar a 33 en la provincia de Morona, Santiago. Este año 2022 se está creando el sistema de alerta temprana ante los efectos del proceso eructivo del volcán Zangay, dio a conocer. Los proyectos que tenemos para el año 2022 están ya en ejecución. Al momento estamos con el GAD de Morona a través del convenio realizado creando el sistema de alerta temprana ante eventos peligrosos generados por el volcán Zangay, el río Volcán y el río Upan. Se van a instalar dos torres para monitoreo más cercano y efectivo del volcán Zangay, que últimamente ha provocado la caída de ceniza en nuestras localidades, expresó. Tenemos algo que es de mucha preocupación, el evento que puede suscitarse constantemente debido a la erupción del volcán Zangay. Este fin de semana, como todos pudimos observar, hubo la caída de ceniza y todo. El proyecto que tenemos está enfocado exclusivamente a generar una alerta temprana en caso de algún incidente del represamiento de los ríos o de la erupción del volcán. Consiste en la implementación de infraestructura de radio de largo alcance con el montaje de dos torres, una en el sector de Huapula y el otro en el sector del mirador del Parque Nacional Zangay. Esto nos permitirá tener visión directa con el volcán y con el represamiento del río en una línea recta de no más de 20 kilómetros. Y nos permitirá tener información de primera mano y para poder alertar en el caso de algún evento adverso. Vamos a implementar tres cámaras, una como les digo en el sector de Huapula, otra en el sector del Parque Zangay y otra que estará exactamente en el puente del río Upan. Esta última parte tendrá un sistema de alarma y sirena para poder prevenir y evacuar cualquier evento que se pueda suscitar con emergencia. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago.